¿Cuál te va a dar la ducha? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Omar, y buen día a toda tu audiencia. Estás escuchando atentamente el informe de la UCA en voz de Ariel Gustavo Guerra. Sí, realmente los datos estadísticos muy duros, pero sobre todo lo que hace es, obviamente, reflejar la dureza de nuestra realidad, ¿no? La realidad que vive la Argentina y la realidad que vive Tucumán. Y esa realidad, obviamente, no es de generación espontánea, Omar, sino que esto es producto de faltas de política, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Acá, en la provincia, no nos tenemos que olvidar que hace 17 años nos vienen gobernando las mismas personas, el mismo lineamiento ideológico y político, y estas son las consecuencias que tiene Tucumán. Más del 50% de pobre, desinversión, cierre de fábricas, falta de empleo, falta de generación de empleo, una informalidad comercial y empresarial del 50%, un empleo mañía estatal terrible que hace que el presupuesto que ingresó en la Cámara, Omar, el 83%. ¿Cuál es el monto total? Ángel, hablaba de 214.000, 205.000. 214, 216, lo que pasa es que también se prevé un déficit, se prevé un 7% de ese total para la toma de créditos, para cubrir los déficits y el endeudamiento que tiene la provincia. El 83% del presupuesto que mandó el Ejecutivo a la legislatura es para pagar sueldos, gastos corrientes de la provincia. Esta es la provincia que nos dejó José Alperovic y la sigue consolidando, desgraciadamente, Juan Manzur. Es decir, una provincia totalmente inviable. Este presupuesto que sigue desatendiendo áreas tan sensibles como es la seguridad, la recuperación de los adictos, la lucha contra las adicciones, la droga en la provincia que tanto daño lo ha hecho. Y desgraciadamente sí tiene partidas incrementadas para publicidad, para fines mediáticos y propagandísticos del Poder Ejecutivo Provincial. Obviamente, cuando se trata en la Comisión de Hacienda, vamos a hacer la propuesta y los pedidos necesarios de modificación, porque creemos que esta ley que todos la llaman la ley de leyes, lo que demuestra en el fondo es qué provincia queremos, qué provincia tenemos y hacia dónde vamos. Con este presupuesto, obviamente, es consolidar todos estos índices, ¿no? Más pobreza, más desocupación, más inseguridad, menos educación. Así que en ese sentido, creo que desde el Partido de la Justicia Social y del interbloque que conformamos, vamos a hacer todas las observaciones y los pedidos de modificaciones correspondientes. Bien, a nivel nacional también se habla, porque se tiene que modificar a través de ley, la eliminación por una cuestión económica sanitaria de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Y por allí se desprendían también algunas modificaciones de las leyes electorales, se está discutiendo en Salta, voto electrónico, boleta única para el ahorro, porque se dice que se ahorraría. Recordamos que también la diputada nacional Beatriz Ávila, junto con Fernando Valdés, en este living, anticiparon la posibilidad de incorporar el voto a través del correo electrónico. Pero hay algo que todavía está pendiente de modificar o mejorar, que es el sistema electoral. En el sistema electoral en la provincia de Tucumán. ¿De eso se está hablando o no en la legislatura? Aprovechando esto, ¿no? Este reimpulso que tiene el tema electoral con las intermedias a nivel nacional del próximo año y además la eliminación de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. En primer lugar, Omar, te tengo que decir que la semana pasada hemos presentado, de mi autoría, un proyecto para cumplir nuestra constitución, nada más y nada menos, cumplir nuestra constitución que manda que en la provincia desde el 2016 teníamos que tener el voto electrónico. El voto electrónico que garantiza transparencia, que le garantiza al ciudadano que su voluntad expresada el día de los comicios se veía reflejada en el escrutinio definitivo, que da legitimidad a las autoridades, que da celeridad, que da economía, porque acá no tenemos que decir es costoso o no el sistema, sino porque estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de democracia, estamos hablando de cumplir con nuestra constitución que fue sancionada y que el presidente de la convención constituyente era la actual gobernador que la viene incumpliendo también. Si no me equivoco, en aquella situación judicial que se dio en las elecciones del 2015, el fallo de la Corte Suprema de Justicia también establecía, aconsejaba mejorar... Entre las recomendaciones que hace el fallo de la Corte que ratifica el resultado electoral de ese domingo, también da recomendaciones en cuanto al acarreo de votantes, a la entrega, a la compra o captación de votantes a través de dádivas, de bolsones, y también obviamente manda a cumplir lo que ya la constitución desde el 2006 había implementado en la provincia y que venimos incumpliendo. ¿Cuál es el corazón de ese proyecto? El corazón es dictar todo un sistema por el cual se vuelva, se deje el sistema tradicional y se haga el voto electrónico en la provincia que sea el más eficiente, el más eficaz, el más seguro y que garantice sobre todo la participación y transparencia de los días de elección. ¿Pero con qué le digo? Porque en algún momento se eliminó porque decía que era un carnaval de votos el tema de los sublemas, y el sublema cambió de apellido a acople. Eso es ya el régimen electoral que también está pendiente, no nos olvidemos que este gobernador que tenemos ahora cuando asumió en el 2015, Omar, llamó a lo que él mismo denominó el Tucumán Dialoga, donde todas las organizaciones, todas las fuerzas políticas y sociales de la provincia participamos, dando alternativas para modificar el régimen electoral teñido de fraudulento que tenemos en la provincia. Desgraciadamente todas esas opiniones fueron guardadas en algún escritorio, no fueron oídas y seguimos teniendo ese sistema electoral, que también obviamente tiene en la Cámara varios proyectos para modificar y cambiar. Como se dice habitualmente, creo que Emilio Monzó recuperó una frase del ámbito político, un léxico político, la rosca política. ¿Este proyecto tiene aceptación en los otros sectores? ¿Es un proyecto para decir, bueno, presenté el proyecto? Yo creo que el proyecto va a deber conseguir los consensos necesarios como toda ley, pero esta es una manda constitucional, una necesidad social y electoral que tiene la provincia y es una deuda de la dirigencia política a la ciudadanía en general. Dejemos de lado nombre y apellido, dejemos de lado Campero, Sánchez, Manzur, Jaldo, Alfaro, Buzzi, dejemos de lado los nombres. Vamos al sistema. Si mañana, vamos a decir el domingo, el próximo domingo, tendríamos que votar a favor o en contra de la reforma de la constitución y sale a favor, ¿con qué sistema se elegirían los convencionales constituyentes? Con el sistema actual que tenemos vigente. Es decir, festival de acoples. La ley de acoples, exactamente. Exactamente. A lo cual, obviamente... Pero no creo que haya tanto interesado porque en ese caso serían adonores. Bueno, la convención constituyente es adonores, pero no nos olvidemos, Omar, si la memoria no falla, que hubo denuncias de pagos en la convención constituyente que aparecieron, no sé si se acuerda, cobrando choferes de algunos legisladores, nombres terceros con recibos, no truchos, sino que recibos comunes de los buzares que se habla normalmente. Claro, porque esa es la pregunta si se tiene que hablar de... Obviamente ser convencional constituyente es un honor que da a la ciudadanía porque sería fijar las pautas para un nuevo régimen constitucional y un nuevo régimen institucional, pero el sistema de acoples sería la ley vigente para la elección de todos los convencionales constituyentes. ¿Ya tiene fecha el presupuesto o no? No, todavía no, pero obviamente esperamos que sea citada la comisión parlamentaria a los fines de fijar la fecha y el temario para que sea la última sesión del año en la cual seguramente el presupuesto y todas las leyes de emergencia y económica seguramente también se van a tratar en esa sesión. Muchas gracias, legislador. ¿Le puedo hacer una pregunta? Veo que...